de la gran manzana exigen a los dueños de edificios que acaben con las ratas antes de que las ratas acaben con ellos. En algunos puntos y a pesar de algunas medidas que ha tomado la ciudad, muchos están con el grito al cielo ante la cantidad de ratas y otros bichos en sus apartamentos, que según alegan, a esto se suma la falta de mantenimiento y piden a los dueños de edificios reparar, sacar las plagas, porque según dicen, solo aumentan la renta y no dan el mantenimiento necesario para evitar que éstas habiten en las casas. La realidad es que por años inquilinos de Nueva York vienen demandando que le presten atención a las condiciones deplorables de cientos de familias, según alegan, son condiciones que cada día aumentan. Aseguran que las ratas salen hasta por los toiles, por los fregaderos y se meten por las estufas, poniendo en riesgo la salud de los habitantes. La realidad es que visto el problema, les traemos algunas soluciones mientras les reparan o les sacan las plagas de sus apartamentos. La limpieza diaria y sellar los alimentos son pequeños hábitos que pueden ser muy efectivos. Y a esto le sumas sacar la basura diariamente, no dejar migajas de alimentos en el interior de sus casas, fregar los trastes diariamente. Puede ser también una de las mejores soluciones en los que los dueños del edificio van, reparan y fumigan. Aracelis Carvajal les informó.